¿Los perros ven en blanco y negro? Mito. Los perros distinguen los colores, pero no lo hacen como un ser humano. Su problema está en los tonos rojos, pero no con el resto. Es decir, cuando un perro mira un objeto, puede distinguir perfectamente entre los tonos amarillos y azules, pero no así con los rojos, colores que les cuesta diferenciar, por ejemplo, de los naranjas. Los seres vivos de este planeta diferenciamos los espectros cromáticos de diversas maneras. Para ello, poseemos células receptoras de luz que los diferencian de diversas maneras, de ahí que un ser humano no vea los colores como un perro, o como un gato, o un caballo. Las células receptoras de luz son conocidas como células cono y se encuentran en la retina ocular de cualquier vertebrado. En este caso, el ser humano posee tres variantes, mientras que el canino solo tiene dos. Existen colores que por falta de células son imposibles de percibir para el ojo de un perro, algo parecido a lo que ocurre con una persona daltónica. En conclusión, los perros no ven en blanco y negro, es un mito. Simplemente, tienen un espectro cromático mucho más limitado que el del ser humano. Solo pueden ver los colores amarillo y azul-violeta, y así perciben el rojo y el naranja como si fueran tonos de amarillo, y no diferencian el verde del blanco, ni discriminan el verde azul del gris. ¡Gracias! ¡Gracias!